Al interior de esta camioneta color rojo se hallaba una gran cantidad de autopartes y accesorios de diversas marcas de vehículos valorizadas en 15 mil dólares. El moderno vehículo fue hallado abandonado en el kilómetro 1324, muy cerca al complejo fronterizo Santa Rosa. Según agentes policiales, la camioneta presentaba desperfectos mecánicos, por la cual fue trasladado en una grúa hasta el depósito de la policía fiscal. Asimismo, no descartan que el cargamento sea proveniente de Chile al ser encontrada esta muy cerca de dicho complejo.